Envidia La vida es hermosa, el sol y la luna brilla en mar De vivos colores las flores se visten y las aves cantan cual primor Gran amor, bien amor, dulce amor, de gentil y preciosa mujer Que hasta Dios encantó al contemplar, otro cielo a mi bello Ecuador Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací Envidia me tienen a mí Porque evaneño yo nací Envidia me tienen a mí Porque evaneño yo nací Y porque en mis baños la vida es hermosa, el sol y la luna brilla en mar De vivos colores las flores se visten y las aves cantan cual primor Gran amor, bien amor, dulce amor, de gentil y preciosa mujer Que hasta Dios encantó al contemplar, otro cielo a mi bello Ecuador Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací Es la naturaleza maravillosa de Baños Sus milagrosas aguas termales La sublimidad del volcán Tungurahua Que han puesto en los baneños la belleza de la palabra Como en León Vieira Villafuerte Julio Pasos Y el divino arte de dibujo y la escultura En Luis Vieira Cañizares Y más artistas de este admirable género Y a Santos Nicolás Fiarios Medrano Cien años de inspiración Para cantarle a mi hermosísima ciudad de Baños de Agua Santa Y para tener la dicha de constatar el gigantesco progreso de este pedacito del cielo Y cantando decirle al mundo Envidia me tienen a mí Porque baneño yo nací Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos